¡Hola patitas! ¿Cómo están? Soy Pau Depp y hoy vamos a conversar sobre el Hangul. Ustedes dirán, ¿el qué, Pau? Perdón, ¿el qué? Bueno, vamos a estar hablando sobre el idioma coreano. Ahora vamos a hacer un pequeño background juntos. El término Hangul significa la gran escritura o la mejor escritura de la humanidad, pero este término no se usaba en aquellas épocas antiguas, sino que fue acuñado por las generaciones actuales. El Hangul fue creado en 1443 y promulgado en 1446 por el rey Sojon y llevaba el nombre de Hun Mingongum, que significa sonidos apropiados para instruir al pueblo. El 9 de octubre se conmemora su creación por el rey Sojon el Grande, cuarto monarca de la dinastía Chosun. La estatua de este admirado personaje preside en la plaza Wangwamun, en Seúl. Al principio, como sistema de escritura, los coreanos utilizaban los caracteres chinos, que eran extremadamente difíciles de aprender. La mayoría de los ciudadanos no tenían muchas oportunidades de estudiar y esto hacía que el mero hecho de escribir fuera un privilegio de las clases superiores. El Hangul tenía 28 letras, pero 4 letras se han retirado del uso dejando solo 24. Entre consonantes y vocales. Está compuesto por 14 consonantes y 10 vocales. Una de sus grandes ventajas es su sencillez para aprenderlo y utilizarlo. El alfabeto fonético posee formas que representan la figura que forma el conjunto de los órganos de fonación. Cavidades glóticas, lengua, cuerdas vocales, laringe, etc. El cielo, el suelo y el ser humano. Bueno, yo les voy a contar mi historia. La primera vez que había escuchado... A ver, cuando empecé a escuchar K-pop, obviamente me di cuenta que era otro idioma, que se escribía diferente, que no era con las letras usuales que nosotros escribíamos y obviamente no sabía qué significaban ni cómo leerlas. Al paso del tiempo me empecé a interiorizar más. Fui a charlas del Centro Cultural Coreano. Ellos comentaban, ¿no? Cómo se creó el Hangul. Y a mí me pareció súper inteligente, ¿no? El tema de que el dibujo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De cada una de esas letras o varias letras, era por cómo se ponía la parte en la garganta, en la laringe. Entonces me pareció súper inteligente esa manera de crear el alfabeto. Y a su vez me pareció muy interesante. Entonces dije, bueno, a ver, a conocer un poco más. Intenté aprender coreano muchas veces por mi cuenta, porque ya no me da las horas del día. Aparte, soy ya, de por sí, soy muy mala en inglés. Ahora estoy estudiando inglés, justamente, pero soy muy mala en inglés y me cuesta mucho. Entonces digo, ah, si apenas puedo aprender inglés, ¿cómo voy a aprender coreano? Pero igual me había puesto por mi cuenta. Tenía un libro de coreano que me había prestado una amiga. Tenía unos libros que me facilitó el Centro Cultural Coreano también, en uno de los obsequios. Donde tenía como frases para, por si iba a Corea y cosas así, con un CD que, CD, chicos, ya no se usan, ¿no? Pero no importa. Con un CD para poder escuchar las monéticas, etc. Y mi manera de practicar mucho coreano, aparte de usar el libro de texto, el libro, digamos, de práctica que usan en las clases de coreano, también lo que hacía era, me descargaba las letras de canciones de EXO, me descargaba las letras de canciones de EXO con el Hangul. E iba en el tren, porque yo antes vivía muy lejos de donde trabajaba y de donde estudiaba, entonces iba en el tren anotando el Hangul, digo, en el Hangul anotando cuáles son las letras, ¿no? Entonces, para eso empecé a reconocerlo, si era una A y tenía el cero, el círculo delante, bueno, y así, todas las cosas para ir memorizando cómo eran las fonéticas, cómo se escribían, qué representaba cada letra, en las combinaciones de letras, si tal estaba con tal, entonces era we o cosas así, bueno, entonces empecé, perdí un montón, hace, no sé, fácil, cinco años que no toco nada de coreano y perdí un montón, yo soy de esas personas que si no están constantemente hablando el idioma, se lo olvida, muy fácil, pero también creo que si después lo empiezo a practicar un poco más, lo voy a recordar también muy fácil, la verdad, no lo sé, no lo sé, me da un poco de miedo, pero es algo que me apasiona, yo sé que no tengo la capacidad para aprenderlo, como otras personas que veo en TikTok, en todos lados que saben un montón, obviamente esas personas estudiaron, no es que les llevo por inercia, pero yo siento que como que no tengo la capacidad de absorber idiomas fácilmente, pero bueno, como todo es cuestión de práctica y de estudio, y es una de mis metas en el mundo, en el futuro, me gustaría poder saber hablar lo que sea lo básico, así como me defiendo en inglés, que creo que si voy a Estados Unidos me voy a poder defender, me gustaría poder ir a Corea y decir, con toda la confianza, encima eso es otra cosa que a mí me da vergüenza, hablar en otro idioma, porque siento que lo hago mal, y que no quiero ofender a la otra persona, porque yo en serio me estoy esmerando, pero también no suena como que me estuviera esmerando, pero realmente es algo pendiente en mi checklist de cosas, creo que es un idioma asombroso, ya no sé si ustedes, si ustedes alguna vez se pusieron a estudiar coreano, ¿cómo lo hicieron? ¿cómo lo hicieron? o sea yo por un lado veía videos en YouTube, tenía un libro de las clases de coreano, tenía un libro sobre cómo manejarse en Corea con frases muy comunes, como pedir un taxi en el aeropuerto, pedir comida, con un CD para ilustrar todos esos aspectos, y después me imprimía las letras con el hangul, y iba poniendo la fonética arriba, no sé ustedes cómo se manejan en relación a sus estudios de coreano, si ya lo probaron alguna vez, si se rindieron chicos, no se rindan tan fácil, no se rindan tan fácil, si tienen el tiempo, creo que es, y les gusta el K-pop, y les gustaría aprender coreano, creo que es una buena inversión de tiempo, también se pueden descargar aplicaciones, para poder aprender medio que jugando, yo también había practicado con Duolingo, pero como que me faltaba mucho, había cosas que sí, que sí sabía, y bueno medio que por inercia después va sacando, pero súper básico, o sea, tampoco, tampoco me funciona, pero bueno, si a ustedes les sirven ese tipo de aplicaciones, bienvenido sea, o si no, hay un montón de páginas donde podés, también me había unido a páginas donde podés hablar con coreanos, para poder practicar, pero tampoco me funcionó, porque terminaba hablando en inglés, porque no sabía decir nada, o sea, solo hacía, de la risa, y nada más, y la gente se rindía, uy, ¿cómo se dice eso? ¿no? Qué dramasa, pero, no, realmente es súper básico, súper básico lo mío, pero, pero vamos a por más, eh, vamos a por más, Pau, voy a poner la meta de poder aprender cositas en coreano, y poder intentar enseñárselas, además que como siempre estudio sola, no, no tengo como la verificación de un experto que me diga, sí, Pau, podés enseñar esto, o podés comentar esto, que lo entendiste bien, entonces, como que nunca voy a estar diciéndoles cosas a ustedes, y después no sé si son correctas, pero bueno, muchas gracias patitas por haber visto este video, con estos datazos sobre el Hangul, y también mi experiencia, ahora quiero saber su experiencia, ¿alguna vez intentaron aprender Hangul? ¿cómo les fue? ¿cuáles fueron sus metodologías? ¿tienen alguna recomendación o tip para mí? yo ya les di mis tips, pero a ver los suyos, patitas, ¡añón! 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 ¡añón!